No sé, debe ser la broma esa de la competencia entre Víctor y Gustavo de Cantor. Pero eso no lo había cancelado, pues. Bueno, no sé. Pregúntale a la directora. ¿Está ahí? Hola, señora Magali. Hola, muchachos. Mira, una preguntita. ¿Esto de la competencia es la broma del Cantor de Gustavo y Víctor? Sí, chicos. Al final, vamos a organizarlo aquí en la academia. Ya va, ya va, ya va. Pero aquí dice que están buscando al mejor cantante de la academia. Eh, bueno, sí. Esto es para incentivar más a los muchachos a que se motiven un poco más. Bueno, señora Magali, mire, no es por nada, pues. Pero si van a elegir al mejor cantante de la academia, ¿yo tengo con qué? Yo quiero competir. No, no, y yo también. Y por último, pero no por eso menos importante, deben demostrarle a su ex, sin importar lo mucho que hayan metido la pata, que lo peor que les puede estar pasando es estar lejos de ustedes. ¿Y cómo logramos eso, querida Gaby? Recordándole que no hay quien lo comprenda y lo ayude más como usted. Y así, chicas, tendrán al pobre pidiéndoles perdón por algo que ni siquiera ha hecho, como un manso corderito. Y hasta aquí la transmisión de esta edición especial de... ¿Cómo recuperar a un ex novio después de haberlo perdido por ser tan incomprensiva e imprudente? ¡Y vamos con más música! Muchachos, mi programa estuvo buenísimo. Hasta yo lo que hay algunas cosas. ¿Algunas cosas? Habrá anotado todo. Pero ahora comentemos lo realmente importante. ¿Qué vamos a pedir de comer? No, Vanessa. Lo que debe estar pasando en este mismo instante en otro lugar de la ciudad. ¿Qué cosa? Que Rosemary debe estar diciéndole al italiano que la que manda en su fiesta es ella. ¡Ay! Es que todos son igualitos. Mira, ni la misma Rosemary se merecía que la dejara de embarcar en su balsa 15 años. Pero ella va a poner en su sitio al italiano ese. Y seguro después de eso, él se va a ir derechito a Italia, de donde nunca debió haber salido. Ay, chicas, pero ahora hay un problema. Rosemary no tiene con quién bailar el bals porque no tiene pareja ahorita. ¡No! ¡Ay, Vane! ¿Qué pasó? ¡Ay, que no me he acordado de ese problema y de que ya es la hora de la merienda! ¡Ay, tranquila, Vane! ¿Qué? ¿Parece a Gaby? ¡Yo! Pero no se supone que el bals se baile con un chamo. Bueno, estoy segura que Gaby le consigue una pareja a Rosemary. Ay, bueno, muchachas, yo no estaría tan segura porque ni siquiera sé con quién voy a ir yo. ¿Y cómo no vas a saber? Ay, mira, Gaby, no intentes ablandarnos el corazón porque sabemos que vas a ir con Gabriel, ¿no? Ay, no, muchachas, es que desde que Gabriel y yo volvimos ya no ha sido como antes. Ni siquiera hablamos. ¡No! Ni compartimos. ¡No! ¡Gabriel! ¡No! ¿Aló? G-G-Gaby. S-s-s-sabes que estaba pensando que tenemos mu-mucho tiempo sin salir. Así que quiero hacerte una invitación mu-muy especial. ¿Una invitación especial? ¡No! Ya, Morán, ¿por qué te pones así? Bueno, Víctor, es que yo ese día tengo demasiados compromisos, así que si estás buscando a alguien con quien ir a la fiesta, es mejor que te busques otra pareja. Estás demasiado graciosito, ¿viste? Para estar enfermo. Bueno, pero tú sabes que yo soy un tipo alegre. Bueno, tipo alegre. Entonces, me vas a decir que no puedes salir con mi amiga. ¿Qué te cuesta a ti salir con una amiga por 15 de Rosemary? ¿Que qué me cuesta? Bueno, a lo mejor ganarme otro rollo con Rosemary o rayarme con Mandy. Además, seguro tú quieres que yo llegue para esa fiesta con una prima fea que trajiste de Valencia o algo así. Vale, tranquilo, no es eso. Opa, Naran, ¿y si lo que te preocupa es que la chama es fea? Pues no lo es, eso te lo aseguro.